Un par de botes y se... Si, si, esta es la que botaba en tu pie, eh. Esta es la que queda. Esta es la que queda. Esta es la que queda. Ya eligáis. Y la cambiamos por eso. ¿Quiénes somos? Entonces, ¿quién nos ha metido? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Quieres sacar? Si. Abre. Esta es la que la pareja ayer, eh. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No tomas! ¡No tomas! ¡No tomas vapor! ¡No tomas vapor! ¡No me meto vapor! ¡No tomas vapor! ¡No tomas vapor! ¡No tomas vapor! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú es como un pedalo, no? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira Kevin! ¡Estoy atrás! ¡Solo! ¡Bien tirado! ¡Qué haces con Kevin y Kevin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Querda izquierda! ¡Cambio! ¡Buen cambio, aquí! ¡Sortado! ¡Suscríbete! ¡Juí, jajaja! jajaja cojalo ahí, si va, ahí está, suyo, suyo eso es eso es tira, tira eso es tira 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 no a ¡Ah! ¡Fuck, Mar! ¡Ay! ¡Fueron, fueron, fueron! ¡Uff! 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 ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, Kevin! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, bueno! Acá tengo un Kenny Se dio el life A ver... No, paga, pierna No hay, pero no llega nada No pasa nada No pasa pena No pasa nada A ver... Hay que estar en el juego No falta nada A ver... VAM PAN Multi has pasado por poquito también y a a a a a a a a a i a 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